Música Vamos a bailar sabroso, todo el mundo haciendo la pista, una gaita, una gaita del amor Música Venga los sabrosos, como dicen, como dicen, dale con sabor, ya nos acompaña, la organización, sensación Colombia, esos casi cortos, todo la banda, como dicen, como dicen, dale con sabor Música Venga la gaita, la gaita del amor, como dicen, gaita, gaita, gaita sabrosa, gaita, 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 gaita de amor Música Gaita Gaita Música Dane con sabor, el sonido llamado los coches Música ¿Cómo dice? Venga la gaita Ya nos acompaña toda la banda El sonido y fascinación El señor Manuel Folares Hasta donde quiera que se encuentre ¿Cómo dice? Dale con sabor Ya viene el Xismix Ya viene el Xismix ¿Cómo dice? Dale con sabor Venga los sabrosos ¿Cómo dice? El sonido es a verano ¿Cómo dice? Dale con sabor Venga los sabrosos Póngale sabor Dale con sabor Venga los sabrosos Venga los sabrosos Si devoción está aquí Esa gaita del amor Amorrecio Súbele pareja Oye que sabroso Menos uno que Dice La gaita del amor Oye con el chango Oye con el chango la voz Pulvinia Toda la banda Gaita de amor Échale pa' atrás bebé Bailando alegre Bailando alegre Prende la piedra Replicate Bailando alegre Venga los sabrosos Súbele pareja Súbele pareja Más maldita La bandera Se coche en el Con la gente Es brindar Venga, venga los sabrosos Venga, venga los sabrosos Venga, venga los sabrosos Venga, venga los sabrosos Oye, miren que sabón Que nos acompaña Es veinte sonidero Venga, venga los sabrosos Oye, miren que sabón Venga, venga los ritmos Mira que bonito Baila esa niña Aaaaaah Más niños canto con emoción Y devoción Esta cumbia Más niños canto con emoción Y devoción Esta cumbia Dale, ¿cómo dice? Dale del corazón Dale con sabor Todo por estar ¿Cómo dice la gaita? Dale del corazón La gaita del amor Dale con sabor Dale, dale, dale Gaita sabrosa Gaita sabrosa Dale, dale, dale Gaita Y ahora nos acompaña La familia Aguilar Desde Adolfo Las señoras de Sentimientos La Cristina La Pero Porque ellas son La familia Garrafones Mejores Como dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por Vinian Dale con sabor Dale con ritmo Esta noche El sonido de Vinian Por Vinian La proyección musical Por Vinian